Nadie puede negar los beneficios que a Puerto Vallarta le ha traído el turismo. Como destino turístico, dimos un salto de magnitudes sin precedente. A partir de los años 60, Vallarta se abre al mundo y el mundo incide en un pueblo hasta entonces dormido para el exterior. De todas partes de nuestro país, llegó la gente a enseñar a los locales el servicio al turismo, principalmente del puerto de Acapulco, el cual iniciaba su decadencia como destino turístico de clase mundial. Los años 70 y 80 representan el lanzamiento de Puerto Vallarta a esferas internacionales, posesionándolo como uno de los destinos más bellos e interesantes para el turismo internacional y nacional. Y de aquel pueblito paraíso va quedando solo el recuerdo. Y con el auge económico regional, también llegaron los cambios sustanciales en la vida diaria de aquel Vallarta en expansión. Lo bueno y lo malo aparecen en la vida cotidiana de nuestro destino turístico. La década de los 80 nos lanza a nivel mundial con la triste figura de Thomas Frank G. White. Ese estadounidense durante la década de los 80 cobró popularidad en el puerto vallartense por sus actos de ayuda social en favor de los niños de la calle. Posteriormente fue señalado de tomar fotos a los menores desnudos, drogarlos y abusar de ellos. De la noche a la mañana sentimos de golpe la aculturización, nombre que acuñaron los expertos para denominar el proceso en el cual un individuo o grupo social recibe a otra cultura, adaptándose a esta e incorporándola como suya. Y ya estando compuesta por ambas, este fenómeno se puede ver mejor con las colonizaciones. Cuando un pueblo es colonizado por otro, ambos aprenden de la otra, adaptándose y mezclándose, creando así nuevos hábitos, platillos, estilos de baile, música e incluso religiones. Y así llegamos a este siglo XXI, como un destino de clase mundial que recibimos a más de cuatro millones de turistas anuales. México País pasa a ser el primer lugar en pornografía infantil y el segundo lugar en turismo sexual infantil. Según cifras de una red mundial de organizaciones de la sociedad civil que trabaja para poner fin a la explotación sexual en niñas, niños y adolescentes. Por sus siglas, E-C-P-A-T, ECPAT. Las 10 ciudades que en nuestro país representan un aumento de turismo sexual infantil son Playa del Carmen, Cancún, Chetumal, Nuevo Laredo, Matarón, Moros, Coahuila, Los Cabos. Y las dos ciudades de Jalisco son Guadalajara y Puerto Vallarta. Las nuevas tecnologías digitales son responsables en el incremento del abuso sexual infantil. Actualmente, nueve de cada diez jóvenes publican información comprometedora que sus padres desconocen. Uno de cada cinco menores de edad que utilizan Internet es contactado por un pedófilo en línea, CiberGroomer. Se estima que en el Internet navegan un millón de pedófilos y CiberGroomers a todas horas y en todo momento. En base a estos datos duros, la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas tiene como prioridad principal este tema en su agenda social. Se han hecho alianzas estratégicas con gran parte de las asociaciones civiles nacionales e internacionales que tienen más experiencia en esta temática. Un hecho es evidente. Solo con la participación de toda la sociedad en conjunto y con los tres niveles de gobierno se podrá incidir en este doloroso delito contra la niñez de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Cerrar los ojos y mandar el tema al rincón de la indiferencia es atentar contra lo mejor de nuestra sociedad. Es decir, es atentar contra nuestras niñas, niños y adolescentes.